Hoy tenemos consultorio de Mori Express, claro que sí. Hola Mori, buenas noches. Te quiero pedir un consejo de cómo hago para conseguir un sugar. Te mando un beso. ¿Un sugar? Es un sugar, un sugar es un gato. Un sugar es un gato que lo mantenga. Ah, un sugar. Claro, un sugar. Este parece que quiere conseguir un caramelo. Y no sé, mi amor, hay aplicaciones en Tinder, ya. Y ahora la gente, la gente no tiene tanto billete como para mantener. Hay que ver lo que vos le ofrecerías para que él te mantenga. Y en una de esas te hace, en cambio, quiere que vos seas el sugar de él. Sugar, mi sugar, ¿no es cierto? Es un gato. Sí, sí. Un señor que te mantenga. Sugar daddy. Un buen señor que te ayude a gastar tu dinero, gordo, no sé. Hacelo, aplicación, Tinder, Tinder. Salí a levantar a la calle, ve cómo tiene el coche. No sé, mi amor, decídelo tú. A ver otro.